¡Puerta de hierro! ¿Cuántas veces habré pasado por aquí, con los otros niños cuando iba al colegio? Y después, como estudiante universitario, con los amigos del movimiento, en grupos pequeños para no llamar la atención. Salíamos cuando caía el sol a la zona más austera, un poco apartada, a hablar de nuestros problemas y nuestras ideas de justicia y libertad. Creíamos que el mundo era nuestro. ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué diferente es mi retorno clandestino de hoy, con la policía pisándome los talones? ¿A dónde voy? ¿A quién puedo pedirle ayuda? Ya no conozco a nadie. Soy como un extranjero en mi propia ciudad. Solo. Los demás se han quedado allí, muertos en la cuneta.